Lo otro me queda el análisis que creo que en 14 minutos que te hagan dos goles nos mueve todo. Creo que por ahí no supimos decidir en defensa teniendo el balón algunas acciones que teníamos que resolverlas. Y de ahí 2 a 0 te da una exigencia de rearmar el equipo con jugadores de otras características, lo hicimos así. De allí apareció creo la propuesta nuestra que tomaba algunos riesgos de orden defensivo. Pero en el primer tiempo tuvimos por ahí una o dos creo en el arco unas peloteras que por ahí pudimos descontar el marcador. Y en el segundo tiempo creo que todo el segundo tiempo fue propuesta nuestra. Propusimos, no pudimos resolver el descuento, el penal inclusive por allí digamos tampoco fuimos tan precisos. Y los riesgos eran que en defensa teníamos que soportar algunos contraataques de universitario que llegaron y por eso llega el tercer gol. Me quedo con la tranquilidad de que más allá del marcador que para mi entender no refleja lo que vi en el campo de juego. Creo que entramos dormidos, desacertados los primeros 14 minutos. Me quedo con la tranquilidad de saber que tengo un equipo que no baja los brazos, que pelea todo. Y la admiración también para ambos, ¿no? De que mientras todos tienen vacaciones 10 o 12 días atrás, los dos equipos tienen que seguir bregando para buscar el campeón del presente año. En una geografía que le hemos elegido nosotros, donde pienso de que vamos a ser bien recibidos, seguramente Huancayo esté escuchando. Pero se va a jugar más, creo esto, con la actitud, con la fortaleza mental, porque las pretemporadas y las mini pretemporadas de julio yo creo que ya se han agotado. Esto va en contra de los dos equipos, pero programar inmediatamente lo que va a ser el día miércoles, que ojalá no pueda llegarse a los 30 minutos, 15-15 digamos de suplementario y poder encontrar al campeón nacional, ¿no? Esperar nomás lo del día miércoles, tratar de resolver esto, tenemos una geografía muy parecida a la nuestra, hemos elegido por eso Huancayo, que espero que la gente ahora nos esté esperando, ellos son los más felices y poder, digamos, contar con todo ese apoyo que se necesita, digamos, para poder, digamos, levantar un poco el ánimo y la fortaleza que los chicos tienen que tener, ¿no?